¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! Con pautas originales Aquí estoy al pie de en ducha Frente a las generales Mostrando cuánto es que valgo Con mis detalles puntuales Me hicieron la invitación Recogí mi macundale Le metí a Dios un respaldo Y a sus dones celestiales Afiné el son de mi cuatro Melodias angelicales Para completar el triunfo Y derrotar a mis rivales Es nacer encima ronca Corre a los más grandes Y empezar a comandar En los más altos indiales Poniendo mi sello en marca Mis detalles patrimoniales Eso solo se consigue Siendo muy profesionales Saben que tengo de sobra Cuadradura y elegancia Cosas que son primordiales Personas que van aflorando Preso con panantiales Van a ganar encantando A las fiestas patronales Miren cómo es que me luzco Apretan los cuorales Así es como siempre llego Y me meto en las finales Más tarde van a mirar Cómo es que cuento los reales